Uno de los grandes retos que nos está generando este plan de estudios 2022 es innovar como maestras y maestros en las formas de comunicarnos con todos nuestros estudiantes. De esa manera garantizamos inclusión, equidad y también excelencia en las clases que damos. Por eso, desde el Centro de Aprendizaje Activo vamos a compartir totalmente gratis con todos ustedes estas nuevas láminas o materiales con la intención de contar con algunos elementos relacionados con la lengua de señas mexicana. De esta manera estaremos contribuyendo a la inclusión de niñas y niños que, bueno, en este caso requieren comunicarse a través de esta lengua. Ojo, también es importante que, bueno, que la conozcamos, que también apreciemos diferentes formas de comunicación y tal cual nos sirve para seguir avanzando en esta parte del desarrollo integral del estudiante. Tal cual, miren, rápidamente estamos compartiendo estos materiales y también verificando el contenido. Aquí, por ejemplo, en este primer momento estamos compartiendo el abecedario. De pronto, la lengua de señas mexicana, bueno, presenta una estructura muy bien definida. La intención es que este material pueda bajarse, imprimirse y trabajarse con las niñas y niños y sobre todo te puede ayudar a desarrollar algunos contenidos correspondientes a este campo formativo de lenguajes. Tal cual, vas a encontrar todos y cada uno de los símbolos que se utilizan a través de este lenguaje de señas mexicano con cada una de las letras que representa. ¿De acuerdo? También en el mismo paquete aparecen algunos ejemplos simplemente para ir conectando esta realidad escolar. Y bueno, tenemos por ejemplo aquí la familia. ¿Cómo nos podemos comunicar a través de lenguajes de señas mexicana para poder describir y sobre todo platicar, sobre todo estar compartiendo con niñas y niños este tipo de lenguaje? ¿De acuerdo? Tenemos por acá hijo, mamá, papá, bebé, familia y bueno, también tenemos aquí algunos ejemplos de la cotidianidad de la escuela. ¿De acuerdo? Tal cual aquí se está describiendo y aquí estamos señalando lo siguiente. La lengua de señas mexicana está compuesta por una dactilogía y los ideogramas. Se conoce como dactilogía a lo que bien podría ser el deletreo en la lengua oral. Cada palabra se puede representar con una articulación de mano correspondiente de cada letra que lo conforma. Aquí está maestras, maestros, alumnos, niños, pizarrón, cuaderno, lápiz, libros, recreo y bueno, algunos otros ejemplos. ¿De acuerdo? Para descargarlo totalmente gratis, aquí lo más interesante es de que visites nuestra nueva tienda en línea. Ojo, te va a salir totalmente gratis, no te preocupes. Pero bueno, te voy a platicar cómo hacer la descarga. Tal cual, vamos a centroaprendizajeactivo.com en la descripción de este video. Y en el primer comentario te voy a dejar un enlace para que puedas ingresar. Aquí vas a tener ofertas y también muchos regalos para materiales listos para imprimir para tus clases. ¿De acuerdo? Tenemos cuadernillos de grafomotricidad. Tenemos este nuevo para colorer mandalas. Tenemos las vocales. Tenemos banderín. Ya tenemos el cuadernillo del Día de Muertos. Vamos a sacar un video al respecto. Y bueno, aparecen otros cuadernillos que están a la venta. Así, bueno, tenemos la manera en que podemos pagar todos los cosas relacionados a la página y demás. ¿De acuerdo? Pero bueno, te va a quedar totalmente gratis el de la lengua de señas mexicana. Tal cual, lo vamos a agregar al carrito. Yo para este video ya lo agregué. Y bueno, te va a aparecer esta pantalla cuando quieras hacer el pago. ¿Sale? Reitero, como es algo gratuito, ¿cómo le vas a hacer para poder descargarlo? Tal cual, vamos a este apartado, la parte derecha. Y bueno, nos va a pedir el código de descuento. Tal cual, vamos a aplicar un cupón. O sea, el material es muy económico. Te salen 30 pesos, pero con este cupón será totalmente gratis. Tal cual, vamos a señalar las siglas o las iniciales de esta lengua de señas mexicana. LSM. Le vamos a dar a aplicar el cupón. Y bueno, ya aquí me va a decir que no hay ningún pago que realizar. Que es totalmente gratis. ¿De acuerdo? Ya cuando aplicamos el cupón, ahora sí, vamos a dar de alta toda la información que nos pide. Porque nos pide correo electrónico y demás. ¿Y por qué pide el correo electrónico? Bueno, porque de esa manera te va a llegar un enlace a tu correo para descargar este material. Ojo, no es el único material que tenemos. Reitero, hay más. Y bueno, ya una vez que tú ingresas toda tu información, finalizar pedido y ya. Listo. De esa manera vas a poder descargar totalmente gratis este material. Pero miren, reitero, aquí están diferentes elementos. Está para decorar tu salón de clases. Tenemos las efemérides por acá. Tenemos un planner para que te puedas organizar durante todo el mes. Algún cuadernillo de aprendizaje activo. Tenemos acá un 50 ejercicios de simetría. Y bueno, también tenemos los materiales para promoción horizontal, vertical. Tenemos agendas. Bueno, también estamos alimentando la parte de los materiales para el consejo técnico escolar. ¿De acuerdo? Aquí vas a poder encontrar muchísimos, muchísimos materiales. ¿De acuerdo? Y esta es una manera en que damos las gracias a todos ustedes porque, bueno, ya somos 100,000, más de 100,000 suscriptores. Y eso, pues, estamos muy contentos por ese gran logro que, bueno, compartimos con todos ustedes, familia sea. ¿De acuerdo? Yo me quedo para seguir trabajando para todos ustedes. Van a encontrar siempre, siempre, cada semana más materiales, más regalos. Bueno, hay mucho que hacer por todos ustedes. De nuestra parte, ha sido todo. Les deseo lo mejor. Acuérdense de visitarnos a nuestra nueva tienda en línea, centroaprendizajeactivo.com, para descargar este regalo. Hasta luego, familia sea. Cuídense mucho y mucho éxito a todos.